Necesitamos un delantero de la jerarquía para una Copa Libertadores y estaríamos hablando de otras cosas. Jugaron bien, pero como se dice, no se pudo, pero ¿qué se va a hacer? Creo que ha hecho un buen partido, por ahí una desconcentración y ya, pasó. Muy triste, pero ahí estamos en la buena y en la mala. Se demoró los cambios, estamos con uno máximo, en el mes de último a Waterman. A Waterman tenía que ponerlo mínimo en los 47, 48 ya, cuando después que nos metieron al gol, ahí tenía que ponerlo. Pero bueno, así como tengo, arriba Alianza, como toda la vida. No hay mucha jerarquía entre lo que hay en el banco, la verdad. Marcos, todos los años lo estamos contratando para que siga siendo suplente y termine siendo el mejor, el más desequilibrante. Yo creo que el equipo ha funcionado, por ahí refrescaron unas cosas. Además, capaz el cambio de Fortito de Arquero, de Campos por Sarabia, pero de ahí lo demás. Yo creo que si no hubiese dado eso, creo que un cambio más hubiese dado y algo hubiese funcionado. No hay definición, ahorita no hay definición, estamos esperando, pero igual, eso no cambia. Voy a ser siempre de Alianza y arriba de Alianza toda la vida. No sé qué pasa, que no podemos terminar de ganar de local. Ningún partido, desde hace de varias Copas Libertadores, somos superados, pero no lo plasmamos en el resultado. Es una mierda porque así no llegamos a nada. Alianza no se dejó. Alianza, ganadoras del último. Alianza tiene trayectoria, papi. Lo que ningún otro equipo puede tener. Yo creo que si mantienen esta actitud nueva, de mejora, con garras, como se tiene que jugar, creo que podemos dar muy buen papel de lo que viene también para el clausura y cambiar con este último partido que tenemos también con el equipo brasileño. Vamos a Brasil por el milagro. La fe nunca se pierde. Gracias. Gracias. Gracias.